Pues bueno, ha aumentado un poco en lo que es incendios de pastizales a la periferia de la ciudad y basureros clandestinos dentro de la ciudad, así como solares baldíos. ¿Y viviendas, perdón? Viviendas, afortunadamente, seguimos en números bajos y, bueno, en lo que va de la semana solamente se ha presentado un incendio hasta el momento. ¿Alrededor de cuántos servicios han hecho, señor, en este sentido de las pastizales y más que nada pues de la gente? En lo que va del mes tenemos aproximadamente 75 incendios de pastizales, 4 considerados de gran dimensión, los cuales sobrepasan una hectárea, entonces ya son considerados como incendios declarados. ¿Casi su mayoría son provocados estos? Pues bueno, eso sería un punto de determinar, pero hasta el momento no hemos encontrado alguna causa, se puede decir, natural, la cual se estuviera dando por accidente, verdad, que esto así fuera. Nos hemos topado que son algunos incendios, se puede decir, controlados, que desafortunadamente salen de contra.